Mete la contra Peñarol, mira el Vasco, como cuando tenía 20 años por lo menos en un minuto de carrera. Viene jugando la pelota ahora por la derecha para el pibe Rossi, para el Vasco. Viene pisando la pelota y regalai que le metió ganas, por lo menos en esa viene el centro Rossi. La busca Sarabia, la peinó, ¿para quién? La pide Cepelin, le viene quedando Ramos, Ramos marcado por Pereira. Ahora la pelota que le viene quedando Cepelin y traza. La viene jugando para el Cachila, Burmullo Mediante, la gente que aprieta para que la meta al área. La viene tomando Menoce, de Menoce para Rossi, Rossi de primera para Asil Mota, la pierde el Mota. Se viene la contra Torque, peligro, con la pelota Torque gana metros. Se viene Palacios con la pelota por la derecha, le puede pegar, busca la zurda, la pide Pereira. ¡Torque! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol! ¡Pereira, Pereira, Pereira, Pereira! ¡Pipu! ¡Pam! ¡La ña para el carbón! Una contra letal, una inyección que va derecho al corazón pero que te paraliza. Entre estos toques la jugó en la salida notable Torque, Palacios que la tuvo fuera del área mayor. La jugó a la derecha donde subía Pereira el número 10. ¡Casaca número 10! Y en el tiempo cumplido, un balde de agua fría, un camión de hielo, un naiber. ¡Bariloche entera! Darío Pereira marca la apertura del score. ¡Torque 1! ¡Peñarol 0! ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario es tu radio! Fue el paso de Torque en la última prácticamente del primer tiempo y me animo a decirle que merecido. Para un primer tiempo, chato, 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 la jugada colectiva, espero que sea del partido o espero que haya alguna mejor. Porque lo que habíamos visto de este primer tiempo fue totalmente lejano a la jugada de Torque. Se conectaron entre ellos, como lo sabe hacer Montevideo City Torque, y le pega un golpazo a Peñarol. Cuando finaliza el primer tiempo se va arriba en el marcador el equipo ciudadano. Se viene jugando a XIVEN Tancor para Gargano que le tiró un ladrillo, la verdad. Gargano lo tuvo que parar de pecho y se viene otra vez Torque con la pelota Allende, jugando con Pereira, la cruza, peligro. Se viene así, Nicolás, está el de Torque, el de Torque, el franco Nicolás. ¡Pipupá! Leña para el carbón, les dije peligro, la jugaron por la derecha. Un centro medido, segundo palo, le ganó la posición Nicolás ante la salida a Dawson. Y definió notable junto al parante izquierdo del portero Peñarol. Marcando el segundo tanto y para mí es un golpe al mentón. Para este equipo carbonero que está caído en la luna. ¡Franco Nicolás, les dije, Dancer! ¡Pim, pum, pam! Leña para el carbón, Torque 2. ¡Peñarol 0! ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Y si decíamos que Peñarol estaba maranímicamente, esto le pega directo al mentón, como decía el relator. Este segundo gol pone prácticamente liquida este partido ya, donde no habían demostrado mucho más. Un pase milimétrico que le tiran a Nicolás, el delantero, uno de los delanteros de Montevideo City y Torque. No se entienden entre Aguirre Garay y Kevin Dawson. Y define de una manera exquisita también este delantero ciudadano, Nicolás, que pone el 2 a 0 y prácticamente cierra este encuentro. Y le pega directo al mentón a Peñarol, que tiene que hacer dos goles para poder ponerse en partido. ¿Con qué número? Con el 14. Notable, se retira con la 14 y es penal para Peñarol. Mirá qué cosa rara. Ari Bendi que lo agarraba al hombre de Peñarol. Voy a divisar la imagen, por favor, porque me tengo que reír, que era el manchado. ¿Qué jugada? Lo agarra, lo sujeta, lo empuja. Una jugada rara. Si algo le faltaba al partido, era este penal. Pero te soy sincero, era más penal el que chequearon hoy y no pitaron que este. Por más que lo agarra de la camiseta, pero infantil el penal que cometa Ari Bendi. Exactamente, un penal de esos que la mano lo condena al jugador de Torque. Y si algo le faltaba al partido, era este penal. Cuando prácticamente Peñarol no generó situaciones, llega este penal de Ari Bendi. Y el enojo de la gente, porque la voz del estadio dice que se tienen que retirar primero los 15 hinchas de Torque. La cosa es como en la luz. ¿Sabés qué pegó? Es como decía vos, que le pegan la mano, ¿no? Exacto, es mano de Ari Bendi. Y lo curioso de esto es que la pelota la agarró Juan Manuel Ramos. Juan Manuel Ramos, se tiene confianza. Para mí lo fundamental en un penal es tener esa confianza. ¿Cuánto pesa la pelota? Más allá de que el partido está 2 a 0, ¿no? Pesaría capaz que más si fuera para ganarlo para Peñarol. Pero Ramos muestra actitud también, porque tiene la gente en contra. Es un jugador que no fue muy bien recibido por la gente. Nunca se ganó a la gente de Peñarol. Y agarra un penal, le diría pesado. Porque tiene más para perder que para ganar. ¿Cuánto se adicionó, Bruno? Ocho minutos más vamos a jugar. Ocho minutos más. Desde que se pintó el penal no se ha jugado, así que... Ocho minutos íntegros casi vamos a tener, sin duda. A partir de ahora, penal que va a tomar Peñarol. En el arco, Buruseaga. En el arco de la Cataldi. Le va a pegar Ramos. Busca el descuento Peñarol. Para intentar... Ahí sí, ¿no? Totalmente desprolijo con lo que falta. Intentar empatar el partido, por lo menos. Dentro de los penosos que fue esta tarde noche para el conjunto de Carbonero. Gana Torque 2-0. Tiro penal que va a tomar Juan Manuel Ramos. De pierna izquierda. Por Virlos, 48 minutos. Se adicionaron ocho. Vamos a ver qué pasa después. Va a rematar Ramos. En el arco, Buruseaga. De zurda. Va a llegar. Suena el silbato. Repiqueteo. Tiro. De Peñarol. De Peñarol Ramos. Adivinaba el palo derecho de Buruseaga. Pero la bola que le hace un esquive y se le escapa por abajo. Peñarol descuenta. Uno para Peñarol. Dos para Torque. Pim pum. Paz leña pa'l carbón. Fútbol Centenario. Y Juan Manuel Ramos le pone un poco de condimento, un poco de color a esta noche gris y gélida aquí en el Campeón del Siglo. Lo positivo de esto, la confianza que se tuvo Juan Manuel Ramos frente a toda esta gente que la verdad no lo quiere mucho, no lo acepta mucho en Peñarol y en la titularidad. Se tuvo la confianza para pegarle. Buruseaga se tira bien, le pasa por abajo la pelota y Peñarol se pone a un gol con algunos minutos por jugarse todavía.